El día domingo, también a las 7 menos 20 de la mañana, tenemos un robo a un taxista en la remisería Pehuen. Este es un remisero de 43 años de edad que dice que había dejado pasajes en el barrio de Nehuenche y al venir regresando por calle 13 Diciembre a altura calle Alverde, le hace seña a un masculino. Él al ver que la situación estaba tranquila, para en ese sector, porque los taxistas o los remiseros conocen que es un sector medianamente peligroso para levantar pasajes. Él al ver que estaba la situación tranquila, decide parar. En el imprevisto este, se sube otra persona en la parte de atrás del taxi y uno al lado del conductor. El que estaba al lado del conductor, él presume de que tenía un arma entre sus prendas y le exige la entrega de dinero. Bueno, ve que estaba la billetera con 800 pesos, que pertenece a la recaudación, más su billetera personal, que tenía 200 pesos, y el teléfono celular. De esto se apodere a esta persona que tenía el arma y sale corriendo, igual que el pasajero que había subido en la parte del exterior del vehículo. Y se dan a la fuga hacia el barrio General Belgrano, o sea, hasta la E450. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!